hola hola mi gente como están bienvenido al canal urbano rd 23 estamos activos en sintonía con el alfa el jefe que acaba de publicar su bugatti a las redes sociales y tirando un tema junto a farruco que se ha posicionado en tendencia número 4 mundial así que que está el alfa picante y nuevamente le tiramos un vistazo a su nuevo bugatti que ustedes piensan que está más duro que el otro o el otro estaba más bonito que piensan déjenlo en los comentarios así que y vamos a ver palabras que le dice al cárcel al ver que el alfa compra su nuevo bugatti es así que ya ustedes saben vamos allá dice el cárcel uf palabras reconocidas del famoso austin austin santo el barco no hundió que dio nuevamente te lo deje gozar y te de entendimiento aún para bregar con más inteligencia en este mundo así que ya ustedes saben vamos allá estamos en sintonía espero que les guste este vídeo y dejen su comentario suscríbase al canal y dejen su like y